CNN tiene tu butaca en primera fila. Escenario con lo mejor del séptimo arte del 2012. Acompáñame en una cuenta regresiva de las 10 mejores películas del año. Tú eres un monstruo, por favor. Un especial lleno de acción, drama, suspenso, Comedia, Aventura, Y Romance. Un especial de fin de año con lo más destacado del cine internacional. Escenario, el sábado en CNN.